Al mes de haber perdido lo que tanto Guardé sentí en mi cuerpo el adelanto De lo que cambiaría mi vida para siempre Y así comencé a quererte En tres meses ya me estaba transformando En alguien que ni yo reconocía Las piernas, la espalda, el corazón Todo me dolía Así empecé a sentirme sola Y yo que no veía la hora Te estás aproximando, seis meses vomitando No va a decir que esta mujer se rinda hasta cumplir nueve meses Por ti repetiría tantas veces Sentir este dolor, morir por este amor No puedo imaginarme que creces Dentro de mí que no me perteneces Quizá no entenderás cuando regreses Y se repita el ciclo No es fácil pero volveré a esperar Nueve meses Nueve meses Nueve meses Tenía tanto miedo de fallar Perder lo que un día fui me hacía temblar Saberme egoísta Saberme egoísta y que todos mis defectos En ti se podían reflejar Llegué a los ocho y yo ya me sentía Modelo de botero en lencería La peor de las personas Sobredosis de hormonas Me urgía Que llegaré Que llegaré el día Así empecé a sentirme sola Y yo que no veía la hora Te estás aproximando, seis meses vomitando No va a decir que esta mujer se rinda hasta cumplir nueve meses Por ti repetiría tantas veces Sentiré este dolor Morir por este amor No puedo imaginarme que creces Dentro de mí que no me perteneces Quizá no entenderás cuando regreses Y se repita el ciclo Pero algo sí te puedo hacer jurar No es fácil pero volveré a entregar Mi cuerpo al milagro de esperar Nueve meses Nueve meses Me社 Morir por este Bereich Muchas gracias Nos vemos Gracias Nos vemos Tiempo aquel viendo a la distancia Tiempo fue viendo al interior Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí Y hoy aquí viendo las estrellas Y hoy aquí todo es claridad Desde aquí ya puedo ver que es donde debo estar Y la luz se encuentra al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentra al fin Ahora el cielo es así Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz Y la luz se encuentra al fin 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 Gracias por ver el video. 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 Cuánta belleza hay en tu corazón, cuánta dulzura en tu interior. Verte crecer es mi mayor recompensa y tu sonrisa me da fortaleza. Eres la expresión del amor de Dios. Eres perfecta, mi perfecta. Gracias por ver el video. 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 Cada día por estar junto a mí. Junto a mí. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.